¿Con dónde vas a hacer hoy entonces, Carla? Voy a hacer unas brusquetas con un pan que llamamos corderito. Siempre que digo corderito se creen que voy a hacer un cordero. Yo creí eso. No es así, no, los desilusiono y no es así. Es este pan hermoso, que es un pan típico de las sierras de Córdoba. Mirá. A eso, a las brusquetas les voy a poner un poquito de aceite de mani, que en Córdoba hay mucha producción de mani. Y quesito de cabra ahí a la chapa doradito. ¡Delicia! Ya, bueno, arrancá nomás que nosotros te seguimos. Bueno, lo primero que voy a hacer, les voy a contar cómo hacemos el pan en Córdoba. Perfecto. Cómo hacemos nuestro corderito en Córdoba. Bien, pan corderito. Bien, vamos a hacer, tenemos dos partes para hacer la receta. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que activar la levadura. Perfecto. Entonces, yo uso levadura fresca, pero podemos usar la levadura que tengas en casa. ¿Qué cantidad usás más o menos de levadura? Y para un kilo, uno de los cubitos, que son 50 gramos. 50 gramos. Perfecto. Y también le voy a poner un poquito de azúcar. El agua es mejor que esté tibia. Bien. Y le ponemos un poquito de azúcar. Sí. Para que leude un poquito más rápido, para que se alimente la levadura y crezca un poquito. Perfecto. Amo la tonada. Amo tu tonada. ¿De qué parte de Córdoba sos? Yo nada, sí en Río Cuarto, pero vivo en Santa Rosa de Calamulchita, en la Sierra de Córdoba. Una maravilla. Qué lindo el bar. Bueno, esto lo dejamos, solo va a empezar a... Ahí estamos viendo imágenes, mira qué lindo. Es en Santa Rosa de Calamulchita. Miren lo que es Santa Rosa de Calamulchita, un hermoso. ¿Vos te levantás y ves eso? Bueno, no. Pero sí, más o menos. Sí, yo vivo a dos cuadras del río. La verdad es que es hermoso Santa Rosa porque tiene un río que cruza toda la ciudad. Entonces, nada, estamos cerca de ahí. Entonces, para ir a tomar unos matecitos, das a tomar unos mate y de pronto pasa una seño y te vende este pancito. Una belleza. Y obviamente que vivir en un entorno así modela tu enfoque de la cocina, me imagino. Y claro. Por las cosas que tenés cerca y demás. A mí, bien, a nosotros disfruto mucho de viajar, me encanta viajar y de buscar productores y probar cosas con lo que tenemos ahí, tenemos cerca. Buscando un poco ideas en algunos viajes y en otros lugares en los que estuve, pero usando lo que tenemos en otro lugar. O sea, si uno va a Córdoba, ¿en la panadería encuentra el corderito o es algo no de la panadería? No es un pan de panadería. Ah, mirá. Es un pan que lo hace la señora y que lo sale a vender por el río o está en un almacén. Ok. No es el pan de panadería. Pero no en la panadería. No. O sea, que lo tienen que aprender a hacer. Sí. Lo tienen que aprender a hacer. Bueno, ahí estamos con la levadura. Por otro lado, tenemos la harina. Sí. Y lo que es conveniente hacer es mezclar la sal con la harina para que la sal no mate a la levadura. Perfecto. ¿Qué harina usás? ¿Tres o cuatro? Es mejor tres cero porque tiene más gluten. Perfecto. Entonces, va a leudar un poquito más. Pero es lo que haya. Muy bien. Muy bien. También esto se puede hacer con harina, con un poquito de harina integral. Sí. Pero el típico es este. Es este. Y es un pan. ¿Lo probamos? Yo quiero probar un poquito. Sí. Hay que probar. ¿Sabés dónde viene el nombre Corderito? ¿Por qué es un Corderito? No, no. Lo sé. Y antes a mí me preguntaron, ¿por qué se llama Corderito? Googleé y busqué, pero no sé. Yo flasheé. Dije, capaz que será por la formita, como si fuese una ovejita, ¿viste? Con la lanita. No sé. Podemos decir qué es eso. Puede ser, no lo cerremos. Como una nubecita. Porque viste que hay un dicho del marco francés, la imaginación al poder. Hay una nube que se llaman Corderitos. Hay un tipo de nube que le dicen Corderitos. Capaz que es eso, ¿eh? Y capaz que si alguien sabe por qué se llama Corderito, nos puede avisar. Es como una nubecita. ¿No? ¿Qué? Tengo mucha imaginación. Es un sabor muy... Es como un pan de campo del chaval. A ver, me parece como un peine. Más un peinecito. Un peine. Está bien, puede ser. Es un pan con grasa, ¿no? O sea, ¿se siente la presencia de la grasa? Sí, algunos tienen chicharrón y otros no. Yo a este no le voy a poner chicharrón porque como después le voy a poner el carne y otras cosas y va a ser una mezcla muy grande. O sea, tiene que acompañar la charcutería, lo que vos estás haciendo. Bueno. Bueno, entonces hacemos un volcán con la mezcla de harina y sal y ponemos la grasa. Perfecto. Esta es grasa de vacas. Podría ser la que tengan. ¿Qué cantidad más o menos puede? Uy, perdón. Es importante la proporción ahí, me imagino. Sí, tiene mucha grasa este pan. O sea, para un kilo de harina le ponemos 200 gramos de grasa. Perfecto. Lleva mucha grasa. Con tutti. Sí. Se siente, se siente. Bueno, esto lo empezamos a mezclar un poquito. ¿Es como un arenadito o no llegas a hacer el arenado? No, es como... La masa va a quedar como una masa de pizza, la verdad. Ok. Bastante parecida. ¿Y cuándo arrancaste con la cocina, con la charcutería? ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, fue un flash, la verdad. No me parece cómo arranco esto. Fue el río. No, no. ¿Estabas en el aeropuerto o estabas en...? No, yo estoy en arquitectura en Córdoba y ahí conocí a Daniel. Cuando terminamos la carrera decimos, che, ¿qué hacemos esto? Los dos estuviaron en arquitectura. Sí, los dos. Y dijimos, che, ¿y si nos compro una renovoleta y nos vamos a viajar por América Latina? Mira, así que bueno, así fue, dejamos con bastante ansiedad, digamos, incertidumbre y un montón de cosas. Dejamos familia, amigos, carrera, todo. Nos subimos a la reno y nos fuimos. Y así, y un poco las ganas de viajar era conocer la cultura de todos los pueblitos, de los lugares a largo de América Latina. ¿Se fueron con la renovoleta postas? Nos fuimos postas. ¿A dónde llegaron? Hasta México, cuatro años estuvimos viajando. ¡Guau! Sí. Bueno, ¿cómo quisiste la pregunta? No sabíamos todo esto. Bueno, mientras sigo masándolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá yo me... ¿Cocinabas en esa época, no? No, no, era arquitecta. ¿Arquitecta? ¿Quién tenés? Bueno, acá, perdón. Sí, sí. Me mezclé la harina con la levadura desactivada. Perfecto. Y ahí le vas agregando la agüita. ¿Querés que te agregues? Dale. ¿Está pesado todo o de a poco? Perfecto. Ah, lo que aprendiste de cocina. Que no se me cosa. ¿En el viaje? Guarda que se me va. Bien. Uno de los principales intereses del viaje era conocer la cultura local y lo que pasa en cada pueblito. Y para eso siempre parábamos en la casa de familia. Claro. Entonces la gente en los pueblitos nos veía cabanas de arreno y, nada, muchas veces nos invitaban a su casa. Y ahí nos dimos cuenta de una cosa hermosa, que es que la cocina, aunque seamos muy distintos, nos unía. Y conocíamos diferentes historias y diferentes formas de vida a partir de cocinar y también de agradecer estar ahí en su casa. Y ahí, bueno, y también ellos de estar contentos de tener a alguien distinto de otro lugar. Bueno, empezamos y ahí aprendimos un montonazo de recetas. ¿Y ustedes llevaban, por ejemplo, cocinas cordobesas, recetas de cordobas? Llevábamos un disco, pero porque nos gustaba cocinar. Pero debían flashear con el disco. Claro. Y también lo que llevábamos, que fue un flash, fue una pasta linda. Mirá. ¿Y ahí? Así que, bueno, nada. Qué lindo. Muy, 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 muy linda. ¿Ves qué bien? Y en ese viaje de cuatro años fueron diciendo, che, los dos ahora se dedican a la cocina. Sí, sí, los dos hacemos juntos el emprendimiento. La charcutería. Sí. Y volvieron y dijeron, bueno, cambiamos radicalmente de vida la arquitectura. No, eso nos dimos cuenta en el viaje. Claro, claro. Después de cuatro años llegamos a México. Sí. Y estábamos felices porque imagínate que habíamos dicho cuatro años antes, che, si nos vamos en un arena a viajar y cuatro años después llegás a tu objetivo. Muy groso. Entonces, la felicidad de haberlo logrado y después decís, che, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Después, ¿a dónde vamos? No te podés poner cualquier objetivo igual. ¿A dónde vamos? Y bueno, dijimos, bueno, México es maravilloso, gigante, súper diverso. Y, pero teníamos eso adentro, decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, estábamos un día en San Cristóbal de las Casas y ahí aparece un chico, Francisco, que venía de Europa de viajar en bici. Y le digo a Daniel, che, ahora... ¿Y si volvemos en bici a Córdoba? No, no, mejor, che, nosotros tenemos que ir a Europa viajar en bicicleta también. Sí, él pudo, nosotros también. Así que bueno, así fue. ¿Se fueron en bici a Europa? Sí. ¿Y cuánto tiempo anduvieron en Europa en bici? En Europa estuvimos tres meses por la visa, porque no podíamos gastar más tiempo. Y bueno, y hay otro plazo. ¿Y por la bici? Y la Renauleta... Está bien, hay mucho que tiene que hacer. Bien, bien, bien. ¿Y la Renauleta quedó en México? No, un amigo en Cancún, la cuido, por los tres meses, o sea, tomamos un aéreo... ¿Fueron, volvieron? Claro. ¿Y de ahí volvieron de México hasta acá en la Renauleta? No, no, volvimos en avión. Claro, se quedó allá, besito. Y después de eso, de tanto tiempo de viajar y de moverte, nos daba gana de... De quedarse en un lugar. De casa, y estar cerca de la familia y qué sé yo. Y bueno, y ahí elegimos las sierras de Córdoba, que es una maravilla. Y todo esto de la charcutería y los charcutillos y todo eso, ¿nació acá o ya les picó el bichito en algún lugar? No, y después vinimos... No, todavía no, nos empezamos a dedicar a la gastronomía, no específicamente a la charcutería. Sí. Bueno, seguimos con esto. Volvemos a la masa, porque la historia era muy interesante. Es un flash. Bueno, lo que vamos a hacer con esta masa la tenemos que dejar leudando. Estaría buenísimo que duplique su tamaño para volver a trabajarla. Excelente. Así que la vamos a dejar, no sé, por acá. La masa del corderito, que si alguien sabe por qué se llama corderito, nos pueden contar a través de las redes sociales de Cocineros Argentinos. Estamos todos muy intrigados. Todos se rieron de mí de que yo decía que parecía una nubecita y todo eso. Pero volvemos ahí. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, me daban las manos. Bien. Entonces, a la charcutería se decidieron después. Sí, volvimos a Córdoba, les cierras a vivir. Sí. Pero habíamos estado más de cuatro años viajando, entonces las ganas de seguir viajando... ¿No se te pasa? Ahora no se me pasa nunca. Claro, claro. De hecho, estoy felida a esto porque tuve que viajar de nuevo. Así que acá está la otra. ¿Qué vas a robar? Bueno. Sí. Después de estar dos años en Córdoba, nació Sol, nuestra hija. Qué lindo. Y qué hacemos, teníamos ganas de seguir viajando. Y entonces, de nuevo, yo que siempre estoy buscando ideas para viajar, le digo, che, Daniel, si nos vamos, los tres. Bueno, dice, dale, vamos. Compramos los aviones y ya los pasajes, a mí no compramos los aviones. Compramos unos pasajes y nos fuimos los tres, ahí sí, ya interesados, no hacíamos esto, pero bastante interesados en la charcuteria. Entonces, nos fuimos los tres a viajar en bicicleta por Italia solamente. Mirá. Y ahí fue un plazo. Buenísimo. Dos años. ¿Y cuántos años tenías Sol? Un año y medio. Un año y medio, mirá qué valiente. Gente, sé que se puede viajar con Italia. ¿Tuviste dos años viajando por Italia? No, no, dos meses por Italia con Sol de un año y medio. Qué bárbaro. Bueno, perdón, me disperso. Esta masa ya... Sí, estamos todos recopados. Esta masa ya es la que le agarró. La voy a... La amasamos un poquito más y la vamos a estirar con forma de pizza. Perfecto. O sea, ahora viene una parte importante que es cómo le da forma de corderito al famoso corderito. O sea, primero... Me parece como una media cremona, ponele. Claro, es verdad. O algo así, ¿viste? La cremona tiene como una onda. Bueno. Primero lo abriste. Claro, lo estiré un poquito, la amasé. Vamos a poner un poquito de harina en el... No, yo también le voy a parecer una cremona. Y a una nubecita. Y a una nubecita. Una nubecita. Sí. Ahí. Entonces, redondedito. Sí, como que la trabajamos así para que después siga leudando de esta manera. Perfecto. Ah, y lo dejas leudar nuevamente. No, 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 ahora vamos a estirar. Este ya está leudado. Bien. Que no sé dónde está. Acá. Acá está el palote. Bueno, y lo vamos a estirar. Sí. Que tenga una forma redonda, como de pizza. Perfecto. Esto estaría bueno que lo dejemos bastante finito, porque le vamos a dar otro leudado después. Y si queda muy gruesa, imagínate que este estaba finito como leuda. Claro. Nos queda una cosa muy... Demasiado grandota. Sí. Perfecto. Pero esto como nos salga, lo hacemos, ¿eh? Muy bien. Ahora, me intriga algo que es una osadía preguntarlo. Sí. Pero me parece que puede ayudar a mucha gente que dice, no, viajar es imposible. ¿Cómo hicieron para viajar cuatro años? ¿Cómo vivían? Mirá, mirá. Ah, ¿estamos viendo? Ah, sí. ¿Estos son ustedes? Sí. Ahí va solo y atrás. Ay, qué lindo. Iban trabajando en los lugares a los que iban. Siempre tratábamos de que la cocina sea, claro. A veces vendíamos comida, a veces en restaurant, a veces, bueno. Iban vendiendo en lugares, iban trabajando en restaurantes, iban avanzando así. Sí, sí. También trabajábamos en la playa, vendiendo artesanía. Bueno, lo que... Iban haciendo cositas. Lo que iba pintando. Está buenísimo. Porque la idea era para hacerla bonito, digamos. Claro. Y conocer y entonces, bueno, había lugares en los que nos quedábamos más tiempo porque... Les gustaba. Porque nos gustaba y otro que, que nada, que estábamos menos tiempo. Es un gran ejemplo. Es una gran historia. Nos sorprendiste, nos sorprendiste, Carla, con eso y nos encantó. Bien, bueno, entonces estirás bastante finito, como decís. No me hubiera imaginado que era tan finito. Sí, para que no quede tan grueso después. Bien. Bueno. ¿Y a vos quién te enseño esta receta? ¿Esta receta? Sí. Una vecina. ¿De Calamuchita? De allá de Calamuchita. Ahí está, bien. Beso a la vecina. No sale, no. Bien, bueno, esto lo dejo. Ahora cuando tenemos esto así, lo que tenemos que hacer es doblarla. Bien, para adentro. Sí. ¿Y ya está? No. Es eso. Y ahí es cortar. Y acá le hacemos cortecito. Algunos le hacen cuatro, algunos le hacen cinco. Perfecto. Pan corderito, señoras y señores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sí. Lo tenemos que poner en una plaza y volvemos a dejarlo leudar nuevamente hasta que duplique su tamaño. En el centro no le pusiste nada. Nada. Ah, atentí. Si le queremos poner chicharrones, se los ponemos ahí. ¡Oh! Increíble. Increíble. Le queremos poner. Chicharrones, qué rico. Y ahí a leudar nuevamente. Lo dejamos un ratito que leude, mejor si duplica su tamaño y después lo mandamos al horno a más o menos media hora. Mirá cómo crece. Excelente. Gracias, Mati. Bien, este sería el pancito ya le he dado, que lo podemos meter al horno. Divino. ¿Vos ves un corderito ahí? ¿No ves una nubecita? Sí, sí. Le vamos a ponerle que sí. Me están tratando de loca. Me están tratando de loca. Capaz que se llama pan nubecita. El del clima. ¿Cómo es? La del clima, la app del clima. Claro, la del clima. Bueno. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Va, va. Escucha, Capaz, ¿esto en Córdoba se hace con horno de barro? Sí, se hace con horno de barro y el sabor que tiene es otro. Es otro, ¿no? Perfecto. Pero bueno, no sé, lo lindo es cocinar. Entonces, cocinemos con lo que hay. Bien. Muy bien, muy bien. Estamos en esta sección estrenándola hoy que se llama Cocineras de mi país. Vino Carla Akerich desde Córdoba y vamos a tener durante todo el año cocineras de todas las provincias. Así que andá pensando cuál es esa receta que te gustaría hacer porque la próxima vamos a publicar un mail para que nos puedan escribir y así venir a Cocineros Argentinos porque lo que más queremos es conocerte y conocer tu gastronomía. De hecho, el pan gordito alguna vez lo habíamos escuchado, pero creo que nunca se hizo. Pero me parece que nadie lo hizo, ¿eh? Así que está recopado. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo se dice? Ahora vamos a la brujeta. Sí, propiamente dicha. Entonces, vamos a agarrar el pan. Sí. Guañero. Qué rico. Bien. Necesitamos el cuchillo de pan. También, no sé si está prendida la pan. Está prendida, está prendida. Sí, está prendida. Pajita. Sí. Y se trajo, trajiste quesos de cabra, ¿no? De Córdoba. Quesitos de cabra riquísimos. ¿Qué hacen? Que estos quesos de cabra son de diferentes productores de allá detrás de sierra y son distintos. Este es más parecido, a ver si se ve, como una muzarela. Y este, el que voy a usar hoy, es más parecido como a un queso friollo, un queso... Está buenísimo. ¿Podemos probar? Por supuesto. Nosotros queremos probar todo. Es buenísimo el queso de cabra. Es bien distinto al de vaca, pero es suave y es como bastante neutro. Pero lo voy a hacer a la plancheta que hay cuando se dora y le da un trocal. Una cosa increíble. Qué rico que es este quesito divino. Bueno, entonces cortás. ¿Y este, el corderito, lo hicieron en Italia en este viaje que hicieron con...? No, no. En Italia fuimos más a aprender de ellos que nosotros contarles lo que hacíamos. Y bueno, estuvimos en un montón de lugares, pero estuvimos en una granja en Pisa, en Toscana, en el cual era una granja que ellos producían sus propios cerdos y con eso, bueno, hacían diferentes fiambres, unos jamones increíbles. Ahí aprendiste mucho. Ahí aprendimos a hacer porquetas. Sí, maravilloso. Oh, qué bueno. Sí. Claro. Mucho agroturismo allá. Sí, hermoso. Qué rico. Pero bueno, después lo que pasó, ¿qué pasó? Volvimos de Italia y dijimos, sí, es maravilloso Italia y sus recetas, pero acá en Córdoba, bueno, no acá, en Córdoba hay un montón de gente que hace charcuterie, desde hace un montón de años, porque hay muchos italianos que llegaron y bueno, está Colonia Carollo, Cativa. Con Coro, Cativa, con Coro. Claro, entonces decimos, bueno, buenísimo que fuimos a Italia y aprendimos, pero también aprendamos de lo que pasa en nuestro lugar. Y está buenísimo porque vos trajiste un montón de hierbas, que es algo característico de Córdoba. Me imagino que así como en Italia combinan el hinojo y un montón de cosas en la charcutería, ahora podés usar hierbas, que estás bien cordobesas. Cuando maduramos algunos fiambres, le ponemos algunos de las hierbas y mañana voy a hacer una salchicha perrillera y aquí le vamos a poner burro. Vamos, todavía viene mañana, Carla Critsch. Burrito, burrito. Súper contentos. Bueno, mirá, la chapa está caliente, dale. Lo que le voy a poner es un poquito de aceite de maní. Sí, buenísimo, el aceite de maní. Como para dorarlo un poquito, eso le da un saborcito particular porque el aceite de maní, mira, tiene como un olorcito fuerte. Tiene un perfume particular, entonces, es muy perfumado. Mirá, te alcanzo el pancito y decime si querés el queso, ¿te lo corto? Dale, está, Ariel, ¿bueno este? No, el otro, como rodajitas de un centímetro, un centímetro y medio. ¿Algo más necesitar, corazón? Te ayudamos en lo que quieras, Carla. No, nada más, perfecto. Uy, qué rico este queso. Tremendoso. Ahí va. Lo quiero probar así como está, pero no se puede, che. ¿Tres hiciste? Dice tres, así que los otros los vamos. Puedes probar. Mirá, te paso, ¿te ves? Ahí va, bien. Lo que vamos a esperar es que esto es un toque la dorada, porque si no se nos va a derretir mucho. Vamos a esperar que las brujetitas estén y después le agregamos. Y le voy a convidar a Juan. Escucha, lo pasás por harina, el queso o algo directamente. Directo, así lo haces. Tiene que ser muy rápido. Escucha, mientras tanto, mientras esto se calienta, ¿querés cortar el... Dale. Tiene una máquina divina para cortar el fiambre. Gracias por traerla, ¿eh? Sí. Bueno, estoy muy feliz con esta máquina. Tiene historia, ¿no? Tiene historia, sí. Bueno, esto, cuando volvemos de Italia dijimos, che, tenemos que viajar por Córdoba. Viajamos por Córdoba y conozcamos qué están haciendo en la carneada. La carneada es una fiesta en Córdoba. Claro. Y se hace en julio, entonces ahí, y bueno, hicimos lo que llamamos el tour de la carneada, que es un viaje por carneada de Córdoba. Buenísimo. Y en una de las carneadas, Graciela, que le mando un saludo, me dice, che, tengo algo para darte que no sé si te gustara, porque yo ya no lo uso más porque tengo una nueva. Y me mostro esto. No. Y así que es re pesada, pero ando para todos lados con ella porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Divina. Bueno, y este es manual, así que es una belleza. Tenés que, o sea, la pongo de este lado porque si no la cuchilla me la arrastra. Claro. Y nada, ahí se corta así. Divino, mirá lo que es. Y ese lomito lo hicieron ustedes. Hay que tenerla, que tenerla, para. Claro, sí. Lomito, sí, agárrala. Porque esto lleva una prensa. Una prensa. Una prensa. ¿Cuánto tiempo tiene de secado ese lomito de curado? Bueno, y más o menos 45 días. Perfecto. Primero se pone en sal y en hierbas o lo que quieras durante tres días. Y después, paciencia. Sí. Y 45 días. Qué bueno que está. Es espectacular. Bueno. Y acá el pancito se va dorando lentamente. Lentamente. Si querés te subo. Ah, vos lo subiste. Es increíble este quesito, eh. Es muy bueno. Que no se me queden las toquaditas, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Te las controlamos, te las controlamos. Todavía le falta un poquitín. Mirá. Dale, que esté doradita y ya. ¿Ves? Está levemente dorada. Está bien, está bien. Te dejamos un poquitito más. Dale, un toque. Si querés. Además, para que no nos quede tan tostado, la idea es que se le haga una capita que quede crocantita, pero que el medio, como tiene grasa, quede esponjito. Perfecto. Esponjocito. No sé si existe esa palabra, pero que queda así. Esponjocito. Acá inventamos una cantidad de palabras que ni te cuento. Bueno, de bien. Entonces, pancorderito, que ustedes ya aprendieron a hacer, que nos enseñó Carla Akerich. ¿De dónde viene el apellido Akerich? Es marroquí. 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 Pero después ellos se fueron a España y, bueno, no sé mucho de la historia, pero hay pocos. Y también judío, porque termina en CH. Mirá vos. Bueno, me gustó el apellido, pero era como difícil de pronunciar al principio, pero no. Ya estamos. Dale, sí, perfecto. Ya nos enseñó a hacer el pancorderito. Cortaste el lomito de cerdo, que lo hacen ellos en su charcutería en Calamuchita, y ese quesito especial que lo vas a dorar en la chapa. Esto hay que tener mucho cuidado y atentos, porque si se nos pasa, estamos en problemas. Sonamos. Sí. Así que... Es un toque. ¿Querés que se lo ponga por acá? Acá tenemos calor. No, no, es que no tenga... O sea, tiene que tener calor, pero no tanto para que no se lo queme. Muy bien. Ahí. Guárdase quesito. Es muy sabroso ese queso, ¿eh? Sí. Los dos son muy ricos, pero este tiene una cosa particular. Sí. Y el lomito no lo dorás, simplemente se lo pones arriba. No, no, lo voy a poner arriba con un poquito de rúcula para que le dé un poquito de frescura. ¿Y en la charcutería sirven, o sea, venden los fiambres o también cocinan un poquito? Nosotros tenemos un food truck, en el cual vamos con el camioncito, vamos a eventos privados, o si no, como ferias gastronómicas, en las que cocinamos con nuestros embutidos. ¿Y cuántos años tiene Sol ahora? Sol, cuatro. Cuatro. Juan, de un año y medio, hermoso. ¡Ay, qué lindo! Mirá, mirá, ¿ves cuando empieces? Siempre, siempre, no puedo parar de dejar pensar. Cuando hace así, ya está, hay que dar la vuelta. Bien, y ahí, a dar vuelta. Necesitaría algo. Yo te digo, pará, ya te voy a buscar, ¿qué querés? Una de estas, vos necesitarías otra de esas, ¿no? ¿Tenés otra espátula como esa? Ahí te trae Mati otra espátula, y si no, vamos probando con esta. Yo te entiendo con lo de los viajes, porque enriquece mucho al paladar también, como cada uno de esos viajes aprendés. Mirá, este quedó, divino, divino. Y ahí te traen otra espátula igual. Ahí va. ¡Ah, hermoso! Fue directo, no le puso harina, nada. No, nada, nada. Esto ya lo puedo poner en alguna tablita para que no se me queme. Ahí viene la tablita. Mirá, ¿tenés una más grande para poner las tres? Dale. ¿Tenés una tablita? Ay, no. Ahí trae. Ya la busco, ya la busco, ya la busco. Ahí va, esperá, ahí está. Y ahora, gracias, Juan, y mirá, divinos, 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 divinos. Mirá cómo hace esto que ya está, porque al medio tiene que quedar maravilloso. Esto, este quesito va a ser la gloria. No, 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 está lindo, eh. Chicos, el que no tiene este queso, que está buenísimo, lo reemplaza por otro. Igual esto lo pueden hacer, claro, con muzarela, si acá hay muzarela, lo hacen con muzarela, es lo mismo. No, la idea es que quede crocantito. Por fuera y tierno por dentro. Para el corderito, para el corderito. Lo queremos probar. Lo terminan con ese lomito de cerdo espectacular. Mirá, venite. Termínelo usted. Mirá, ahí dos. Bien, acá tengo y acá tengo más. Perfecto. Terminalo nomás. Bien, bueno, le vamos a poner arriba un poquito de lomito. O carré, en realidad. Sí. Esto es el carré. El carré. ¿Cuál es la diferencia del carré con la bondiola? Mira, miren, esto es una bondiola. Sí. Que es la misma parte de la vaca, el carré, la bondiola es esta parte, el carré es la parte de más atrás. El lomito sin grasa. No tenemos mucho tiempo para aplicar eso, perdón, hay que simplemente terminar. No, no, en platano. Pero por suerte la tenemos mañana acá para la crin. Vuelve, tiene un montón para contar y va a cocinar con salchicha parrillera. Salchicha parrillera. Excelente. ¿La haces vos casera? Sí. Ah, bien. Vamos a mutir en vivo. Vamos, todavía. La aplaudimos porque es una genia y nos conquistó con su historia y con todo lo que tiene para contar sobre gastronomía. Bueno, está por lo que prueben. Gracias. Gracias. Calma, a Cris viene mañana también, así que no te la pierdas.